Espíritu Santo Espíritu Santo Bienvenido es Donde tú estás Allá hay libertad Donde tú estás Allá hay sanidad Espíritu Santo Bienvenido es Espíritu Santo Bienvenido es Donde tú estás Allá hay libertad Donde tú estás Allá hay sanidad Mi Jesús Mi Jesús Espíritu Santo Santo de Dios Espíritu Santo Santo de Dios Llena con tu fuego En mi corazón Llena con tu fuego En mi corazón Eleva tus palmas para el Señor La murió El Y espacio Espíritu Santo Espíritu Santo traigo libertad con tu poder para este pueblo que te alaba, Señor. Espíritu Santo, bienvenido eres, Espíritu Santo, bienvenido eres, donde tú estás, allá hay libertad, donde tú estás, allá hay sanidad. ¡Vamos a cantar con Espíritu Santo, bienvenido eres, donde tú estás, allá hay libertad, donde tú estás, allá hay sanidad. Mi Jesús, mi Jesús, Espíritu Santo, Santo de Dios, Espíritu Santo, Santo de Dios, llena con tu fuego en mi corazón, llena con tu fuego en mi corazón. Precioso Espíritu Santo, se tú tocando ahora, Señor, sanando, señores, en verdad, ahora en el nombre de Jesús. La Sandra de Cristo tiene poder. Yo quiero que le cantes ahora fuerte, Espíritu Santo, fuerte, arriba de mí. Espíritu Santo, bienvenido eres, Espíritu Santo, bienvenido eres, donde tú estás, allá hay libertad, donde tú estás, allá hay sanidad. Jesús, Jesús, Espíritu Santo, Santo de Dios, Espíritu Santo, Santo de Dios, Llena con tu fuego en mi corazón, llena con tu fuego en mi corazón. ¡Mijasú! ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!